Primer invitado del día de hoy, nos acompaña el músico mendocino, pianista y cantante Leonardo Pitela. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenido Leo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente, gracias. Un placer enorme y gracias a vos por venir y estar aquí con nosotros. Un placer, realmente. Preparándose a full para el concierto de mañana. Exactamente. Concierto eufórico en el Teatro Plaza con tu grupo que es Zapato. Con Zapato, exactamente. El concierto eufórico volumen 1 va a ser la primera edición. Esto se hace en el marco de un sello discográfico que empezó hace un año que reúne distintos artistas de distintos géneros. Y entre ellos trabajan en forma conjunta tratando de unir los públicos. ¡Qué bueno! Unamos públicos, digamos, música clásica, trap, música urbana, folclore. ¡Qué bueno! Está buenísimo. Que la gente se encuentre y conozca cosas diferentes. Y bueno, todos los artistas muy comprometidos con lo que hacen, así que felices. ¡Qué bueno! ¿Todos juntos o cada uno por su lado fusionando su música? Exacto, cada junto. En este caso, en el primer concierto, vamos a hacer tres bloques muy puntuales. Música clásica, una cantautora, temas propios y una banda de rockfusión. Ajá. ¿Qué son ustedes? Zapato. Zapato. Zapato con rockfusión. Pero también la idea es integrar los grupos. En este caso va a ser tres bloques diferentes, pero van a haber públicos de las tres propuestas. Un crossover musical. La idea es eso, que la gente se junte, que la gente se junte porque cada uno tiene algo que decir desde su lugar y lo hacen con mucho compromiso de entrega. Así que creemos mucho en esto, que bueno, es algo nuevo también. Estamos viendo qué recepción va a tener. ¿Y cómo es con el público? La gente puede ir, el protocolo, ¿cómo es eso? Bueno, es en el Teatro Plaza, que hay un protocolo muy estricto, por así decir. Así que en ese sentido no hay ningún problema. Se pueden quedar tranquilos. Barrijo todo el tiempo. Distanciamiento, la butaca. Distanciamiento, exactamente. Hay una foro de 250 personas, así que compren sus entradas. Ya, urgente. Bueno, entonces tenemos algo de rockfusión, música clásica. Me gustaría que presentes al resto de los grupos, esta cantautora que mencionabas. Perfecto, va a abrir el dúo Díaz, Lascado y Marco, que son un dúo de guitarra clásica y chelo, que van a hacer música clásica española. Están grabando su primer disco, también en el sello, sello Euphoria, y va a ser todo música española en dúo. Y ahora lo están terminando de grabar. ¿Es lo que vemos ahí en imágenes? Claro, ahí estamos viendo. Eso yo tocando el piano, piano clásico. Porque claro, vos tenés esta faceta más rockera, pero también sos concertista. Exacto. Es impresionante. Me gustaría que subamos un poco el volumen para que escuchen también la velocidad de esta pieza musical. Mirá. ¿Hace cuántos años me tocás el piano, Leo? Y arranqué a los siete años. Ah, chiquito. Mirá. Sí. Y todo esto de memoria, sin partitura. De memoria, sí. ¡Wow! Tanto repetir, viste, se te queda. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que saben? ¿Cómo es eso de sin partitura? Bueno, en realidad es mucho de repetición, el tema del estudio, y eso va incorporando toda la memoria muscular. Claro. Y ya directamente después... ¡Sale, fluye! ¡Claro! ¡Qué talento! Sí, ¿cuánto tiempo te toma estudiar una pieza, por ejemplo, de estas características? Mira, esta pieza ya llevo años estudiándola, a veces uno retoma, es una cuestión que vas agarrando repertorio, cambiando, retomando, depende mucho de eso, ir probando, uno que se siente cómodo, también depende mucho del piano, hay cosas que funcionan en algún piano que en otro no, depende mucho, depende mucho de la ocasión, pero algunas cosas pueden salir en un mes, y otras pueden llevar años, que voy a decir, esto no, como hago para aquí, y no sabes. Y tenés estas dos facetas, ¿no? La del músico clásico, de trajecito, más serio, y también la roqueira. Mi público me sigue en esa dualidad, no, pero... Está muy bueno eso, porque eso sirve para no aburrirse, para no estancarse quizás con un solo género. Exacto, la música es una, digamos. Claro, total. La música es una y creo que es una gran oportunidad, con los chicos tenemos esa idea, de que es una gran oportunidad para juntar, para juntar la gente. No, y que bueno que venga gente joven como vos, y que intente, ¿no? Mezclar y fusionar, porque por ahí, qué sé yo, no sé, uno por ahí desconoce, o no lo ha llegado a sentir, entonces elige por ahí no ir a este tipo de recitales. Claro, uno capaz que con el prejuicio que dice, no, a mí la música clásica no me gusta, no voy, se pierde una reoportunidad. No, realmente es para todo, y tratamos, bueno, con Tommy Salomón y Nahuel Plaza, que somos los del Sello Euphoria, y también integrantes de Zapato, tratamos de llevar la música a todo el mundo y desde formas diversas, para ascender también de que eso, que se trata de un mismo concepto. Claro, ¿y cuánto dura el show aproximadamente? El show dura 90 minutos, más o menos 30 minutos por cada tío. ¿Se ha hecho un estudio alguna vez ustedes, los dos que son músicos, de cuánto una persona puede estar en un recital o aguantando? Mira, hay gente que... No, 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 el que están cantando, sino el público, claro. El público, mira, con blog, con... Hay óperas de Wagner que duran cuatro horas, imagínate, y la gente se llevaba antes el pollo, viste, para comer, viste, se llevaban, viste, era una cosa especial, viste, como la vendimia, viste, era una cosa así, se llevaban al Teatro Independencia y más con el pollo, imagínate, sí. Claro, KFC. Claro, obvio. Ese es muy el público, creo yo, lo que esté dispuesto a aguantar, pero si hay recitales que en dos horas está por lo menos... Los festivales como, no sé, Lollapalooza, que puede estar toda una tarde o días, ¿no? Claro, total, sí, claro. Escucha la música que depende mucho de cómo se realiza. ¿Y tenés un público muy segmentado o se fusionan, te escuchan tus, ambos rubros? Yo creo que se van fusionando, la gente como que al principio dice, che, pero qué raro, no entiendes, viste, pero después como que va pasando eso, de que, porque si hay autenticidad también en la música pasa eso, de que igual te llega, ¿no? Como que te llega porque hay un mensaje y una intención musical que, por más de que no estás tan habituado al género o a ese estilo, va entrando. Y la música, yo creo que ha sido una re compañía durante todo este tiempo tan difícil y es una gran oportunidad, ¿no? Para salir de la rutina y decir, bueno, un viernes a la noche voy a escuchar algo de música, voy a pasarla bien y ustedes también una gran oportunidad para volver al ruedo, ¿no? De este trabajo que estuvo tan estancado, ¿no? Sabemos que el ámbito cultural la pasó mal el año pasado, ¿no? Sí, 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 estuvo complicado, por suerte no paramos, seguimos grabando, cuando no se podía tocar grabábamos, seguimos en contacto, no parar, cada uno es en su casa, pero bueno, seguir en contacto y ahora sí, a full a tocar y bueno, espero que sea el primero muchas ediciones también, y cada uno trabajando los artistas separados y unirse en estos conciertos bufóricos. Esa fue la oportunidad, por decirlo así, que le dio la pandemia a todos los artistas de explotar su arte, su imaginación y de reinventarse, ¿no? Totalmente. En este caso lo que van a hacer es fusionar estos tres estilos, que bueno, que va a estar buenísimo, mira, ahí está el... Mirá, ahí tenemos la imagen en pantalla para que agendes la fecha, mañana, 20, 30 horas, Teatro Plaza, ahí estamos viendo, en entrada web pueden sacar ya los tickets. Exactamente, por entrada web, concierto eufórico o por la boletería del teatro a partir de las 18 horas, hoy y mañana. Excelente. ¿Por qué zapato? ¿Qué ocurre zapato? ¿Por qué? Bueno, viene de hace años, una pregunta. Viene de hace años, en realidad tiene distintas connotaciones, como también la música que hacemos. Es una cosa libre, zapato. Yo me acuerdo porque yo iba al mismo colegio que él y ya desde ese entonces zapato ya existía, tiene una retransectoria. Nosotros estamos grabando el primer disco, llevamos cuatro años ininterrumpidos de producción porque hay un dicho muy famoso que dice, la música, el disco no se termina, se abandona. Nosotros dijimos, no vamos a abandonar el disco. Y el disco dijo, bueno, ya está, chicos, muchachos, es el disco que dice, bueno, ya está. Él lo abandona usted. Es decir, como que dijo, bueno, hasta acá. Y realmente nos hemos dado ese lujo, ese gran privilegio de decir, vamos hasta el fondo de la cuestión, vamos a hacer lo que queramos escuchar. Pero si tenés una energía que es impresionante. Realmente. Y el disco de Sophie Persia también. Tiene una producción de cuatro años, lo produce Tomás Salomón, del sello. Y Maxi Moreno, que está con nosotros también, vamos a tocar. Que es el guitarrista de Sophie. Bienvenida. Y también productor musical. Así que es como para decir, querés todas las mañas, vamos, 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 porque está la manera de hacer sonar lo que vos querés, de que la gente entienda lo que vos querés decir y estamos para eso. Bueno, y nos vamos... Bueno.